Música Música Somos de la sangre de Maracaná y somos la locura que picó el penal Con el viento en contra metiendo pedal, repecho y bajada desde el litoral Descolgando el cielo, tremillo de bar, color que ilumina sueños, orgullo de identidad Soy celeste, soy, soy celeste Soy celeste, soy, soy celeste Descolgando el cielo, tremillo de sol y baj, color que ilumina sueños, orgullo de identidad Soy celeste, soy, soy, soy celeste Descolgando el cielo, tremillo de sol y baj, color que ilumina sueños, orgullo de identidad A ver ese coro ahí Soy celeste, soy Soy celeste Soy celeste, soy Soy celeste Vos, pasala vos Para la de l'oré Para la de l'oré